Me gusta la pelea de Jaime Munguía a Canelo Álvarez. Esa pelea me llama la atención. Sé que he criticado al Canelo Álvarez en muchas ocasiones, pero creo que esta vez voy a decir que me llama la atención mucho que se haya ido por ese lado. Me gusta esa pelea de Jaime Munguía. Creo que sí tiene una oportunidad el Jaime Munguía de, a mucho menos, hacerle una muy buena pelea al Canelo Álvarez. Creo que sí hay oportunidad de que le haga una muy buena pelea al Canelo Álvarez. Si el Canelo Álvarez se llega a cansar también en los primeros rounds, que no llegue con rendimiento físico el Canelo Álvarez, agárrate mi Canelito porque también Jaime Munguía pega bonito, pega bien que el pinche Jaimito Munguía. Tiene buena quijada. También ha sabido responder cuando lo han puesto mal. Se ha visto que ya no se me aloca tanto mi Jaime Munguía. Va a ser una muy buena pelea. Creo que va a ser una muy buena pelea esta pelea de Jaime Munguía a Canelo Álvarez. Y obvio que llama mucho la atención porque México contra México siempre hay espectáculo. A ver si mi Canelo Álvarez ahora sí se amarra ahí los huevitos y se me pone a pelear con el Jaime Munguía. Que peleen ahí en lo cortito a ver de dónde salen más correas, ¿no? Bueno, listo todo. Ya para mayo va esa pelea, amigos. Ahora sí estamos contentos porque hasta que finalmente el Canelo Álvarez sale y dice que va a ser esa pelea ya de por fin. Ya estábamos enfadados con todo ese tema de Canelo Álvarez y que no va, que sí va, que yo voy, que tú no, que Berlanga, toma mi Berlanga. Te dieron tu Morelli, la chingada. ¡Ay, qué locanijos!